La cultura argentina Dos hombres de la radio, de la televisión, queridos, respetados por la gente Y dos galanes maduros también Dos personas todavía atractivas, todavía queridas por la gente En primer lugar quería consultarle a usted, Roberto Petinato Si tiene una vasta experiencia en el sexo, como suele decir O si es más bien frígido No, es un mito urbano Es un mito urbano Muy inventado por las mujeres Que dicen, ay yo me lo cogí, yo me lo cogí, es mentira En su caso, Marcelo Rodríguez, que es su verdadero nombre Qué lindo, qué bueno mandarme al frente así Marcelo Rodríguez Qué lindo, eh Marcelo Rodríguez, tardé años en ponerle Gillespie Para que vos le vengas a decir Marcelo Rodríguez Marce Claro, el hombre araña se llama Johnny no sé cuánto Claro, es el hombre araña, negro No es Superman Marcelo Rodríguez, me tiraste al sótano Dijo Florencia Peña que a los 40 años tiene mucho mejor sexo que a los 20, vos Que yo tenía mejor sexo No, no, dijo que ella tenía mejor sexo Vos, crees que aprendiste algo, tenés mejor sexo ahora que a los 20 A los 20 tenía muy poco sexo Y ahora no tengo sexo Eso es mejor, dice Respecto a vos Roberto, te pregunto Respecto de las chicas, ustedes saben, son músicos, tienen groupies Alguna vez compartieron, también te incluyo Marcelo Músicos de jazz Tampoco somos tan biónica Tocaste con la pelota, tocaste con Sumo La pregunta es Con Sumo teníamos una sola groupie que se moría y la revivíamos Se moría y la revivíamos Hasta que un día, bueno, la vencí Alguna vez compartieron a una mujer Yo me tocaba con un disco de Duke Ellington en la época de Sumo Alguna vez compartieron a una dama, una chica, un camarín, una energía por ejemplo No, pero crees que... Una orgía que otra, pero muy esporádicamente Teniendo en cuenta que son músicos instrumentistas de viento ¿Tienen que cuidar sus labios o pueden practicar sexo oral? Muchísimo No, el sexo oral no porque... ¿Pueden dañarlos? En el saxofón sí Para hacer para, 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 para Y eso, eso sirve, por ahí sirve No, la trompeta no Pero hoy se considera violencia de género Si vos chupás un poco, si es sexo oral La otra persona puede decir Va muy rápido la lengua, violencia de género ¿La trompeta es distinto? La trompeta es distinto En la trompeta la lengua no interviene Los labios tienen que ser... O sea que para otros es sexo anal, es más anal ¿Eh? Me duermo con este tipo, boludo Desportalo, desportalo Vamos, Peti, para que faltan pocas preguntas ¡Aplausos! 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 Gracias.